Con las dificultades propias por las deficiencias tecnológicas, pero con un buen balance, avanza en Cartago el año escolar 2020, según lo señaló a Noticias NBC, la secretaria de Educación Marta Cecilia Díaz. El trabajo durante el año lectivo 2020 ha sido muy difícil, pero también de muchos reconocimientos por parte de la comunidad, por parte del ministerio, con nuestros directivos docentes y los docentes, que han puesto todo su empeño para sacar adelante este proceso del trabajo académico en casa. Tenemos experiencias significativas que han sido resaltadas por el Ministerio de Educación, como es el caso de los proyectos transversales, experiencias que han venido siendo socializadas a través de nuestras páginas. La conectividad y la falta de recursos tecnológicos en algunos casos han sido los principales obstáculos que se han encontrado docentes y estudiantes. Sobre todo a nivel de conectividad, porque todos sabemos que ha sido imposible llegar a más de 18 mil estudiantes con materiales que les permitan una efectividad total en su trabajo académico. Los padres de familia no tenían equipos de cómputo, no tenían los equipos celulares. Desde la Secretaría y con los rectores hemos venido haciendo campañas y se han hecho entregas, no sólo de las tabletas que permanecían en las instituciones educativas, sino de los computadores que se utilizaban también en las salas de sistemas. Muchos de ellos lo han hecho, esos computadores reposan en casa. La funcionaria destacó el aporte hecho por el Ministerio de Educación, aunque reconoce que aún no se ha podido llegar a la totalidad de los estudiantes. El Ministerio de Educación hizo un aporte muy importante en unos recursos que giró directamente a cada una de las cuentas de los colegios, o sea, para el manejo de los rectores, y esos recursos deben ser destinados para apoyar el trabajo académico en casa. Es así como las instituciones están en la obligación de entregar un kit de apoyo al trabajo académico en casa. Algunas instituciones han enviado a los niños de primaria libros de adivinanzas, libros de origami, para cuidar también su salud emocional. Pero el trabajo educativo por estos días no sólo implica el aprendizaje de las materias, también se hace un acompañamiento a los jóvenes para que el aislamiento no los afecte demasiado. Se realiza un trabajo en el que cada día con los niños que están allí conectados desde diferentes medios, se les hacen reflexiones, se les hacen jornadas tendientes a que el trabajo en esta etapa evite el maltrato en casa, el aumento en los niveles de violencia intrafamiliar y concientice también a los padres de familia. Docentes, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia hacen su aporte para que la educación no se vea tan afectada por la actual crisis sanitaria. Pero son los rectores también quienes con mucho esfuerzo y con sus equipos de trabajo están determinando ese material fotocopiable, material de apoyo que va a permitir que los niños que no tienen un computador puedan suplir algunas de las necesidades que se presentan en esta etapa de aislamiento.